¿Qué tal? Bienvenido al espacio del Ministerio de Visión Alcance de las Naciones. Gracias por visitarnos y recomendar este espacio. Quiero compartirte la palabra profética que Dios nos dio para este año 2009. El año pasado, 2008, fue declarado el año de los nuevos comienzos y oportunidades. Pero este año es el año de testimonio de Dios, es el año de cumplimiento de promesas. Es el año donde vamos a ver la mano de Dios moviéndose a favor de su pueblo. Así como en siglos pasados y en años anteriores, el pueblo de Dios vio la mano, su mano poderosa, en medio de adversidad, de hambrunas, de sequías, de pestes. De la misma manera, el pueblo de Dios, aquel pueblo que está creyendo en Él, este año verá el poder de Dios obrando a su favor. Por favor, sabemos que no podemos confiar solamente en el hombre, no podemos confiar en el movimiento de la bolsa, en el movimiento del precio del petróleo. Nosotros confiamos en aquel que es el dueño del oro y de la plata. Algo podemos decir con certeza, con seguridad, que el que comenzó la buena obra en nosotros el año pasado, Él la perfeccionará este año. Este año vamos a ver los milagros suceder, milagros financieros, milagros físicos, milagros en la vida de la iglesia. Vamos a ver cómo las multitudes van a venir a los pies del Cordero de Dios. Este año, el año en el cual Dios va a testificar en medio de su pueblo con milagros y prodigios, Dios va a hacer una obra formidable en la iglesia, de tal manera que la iglesia no se detendrá. La Biblia dice que aún las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Así que no importa si hay inflación o deflación o recesión o desaceleración, la iglesia está caminando y está camino a la victoria en la velocidad del Espíritu Santo. Estamos siendo llevados sobre las alas del águila. Estamos siendo llevados en el viento del Espíritu Santo. Así que yo te animo para que este año abras tu corazón, amplíes tu expectativa a esperar el poder de Dios obrando a tu favor, a favor de tu vida, a favor de la iglesia, a favor de tu familia, a favor de tu ciudad y de tu nación. Que Dios te bendiga y sigue recomendando este espacio del Ministerio Visión Alcance a las Naciones. Esteban Montalvo te saluda desde las oficinas del Ministerio en Villahermosa, Tabasco, México. ¡Chao!